En la festividad de la Sagrada Familia, recordamos y celebramos que Dios nació dentro de una familia para que tuviera alguien que lo cuidara, protegiera, ayudara y lo aceptara como era. José era carpintero. Jesús le ayudaba en sus trabajos, ya que después lo reconocen como el hijo del carpintero. María se dedicaba a cuidar que no faltara nada en la casa. Ellos cuidaban a Jesús, se esforzaban y trabajaban para que nada le faltara, tal como lo hacen todos los buenos padres por sus hijos. Era una familia unida y normal, en las cuales nos debemos fijar para llevar una buena vida en nuestros hogares. ¿Cómo no hacerlo si nuestro amado Jesús fue parte de esta?